¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria América toda canta la floración de tu historia Vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida Un suelo es una oración y es un canto de la vida Un suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida Un suelo es una oración y es un canto de la vida Un suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida